A ver, ahí está, eh, la chernita. Vamos a comerla. Acabamos de llegar hace un momento aquí a la 42ª muestra gastronómica. De Santiago de Anaya. Ya les voy a contar un poquito más. La verdad es que vengo ahorita cargado con un poco de hambre. Vamos a probar unos tacos de barbacoa de este lado. Ok, un consomecito y un agua de choconostle. Ya les estaré platicando cómo está el show. Posiblemente tenga la oportunidad de entrar a la zona de prensa. Entonces ya estaremos grabando un poquito más de qué es lo que podemos comer acá y degustar. La idea es estar todo el día. En esta muestra gastronómica número 42 del pueblo de Santiago de Anaya se tiene un dicho. Que el dicho es el siguiente. Todo lo que florece se arrastra, camina, corre o vuela. Va para la cazuela. Les platico un poco. Aquí estamos hablando que es una feria gastronómica que cita a más de 1,500 cocineras. Las cuales presentan sus platillos y bueno, llegan a obtener diferentes tipos de premios. Hay una premiación, hay un jurado. Entonces eso es parte de todo lo que se ve en esta muestra gastronómica. Y así esta misma fue ganando popularidad en la comunidad. ¿Ese de qué lo hace? Es el nombre de la banda de la telesecundaria. Nopal con Choconostle. ¿Quiere probar? Uno de los objetivos cordiales de la administración 2020-2024 es la reactivación de la cultura y las artes. Entre ellas, la reactivación de la banda sinfónica, iniciando actividades en noviembre del año 2021, bajo la dirección del coordinador de cultura, el ciudadano Mario Cruz Anaya. Y la dirección musical del profesor, Rogelio Guazaná. Ese que les acabo de mostrar ahorita, tiene chocolate. Tiene chocolate, el sabor en los particulares es bastante, bastante dulce. Está muy, muy, muy bueno. Está muy bueno. Una breve reseña de esta icónica banda, en la que sin duda se podrán hacer... Vamos a seguir dando la vuelta. Contándolas a la vuelta. ¿Ese de qué es? Gelatina de galleta. ¿Gelatina de galleta? De galleta. De galleta. De galleta María. Creo que la muele con grenetina y ya. ¿Y qué le pone de sazón? ¿Caramelo? ¿Azúcar? ¿Y este de acá es de... De nopal. De nopal. ¿Y el proceso igual es moler el nopal o qué? Es de moler el nopal con queso. ¿Nopal con queso? Ajá. ¿Y acá la jefa? ¿Qué trajo, jefa? Gelatina de flor de garambullo. Gelatina de flor de garambullo. Sí. ¿Esta es la flor de garambullo? Ajá. Ok, 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 ok. Se ven muy padres, ¿eh? Realmente se ven bonitas. ¿Y qué vamos a ganar? ¿Ya ganaron algo? Todavía no. ¿Ya pasó el jurado? Ya. Esa es la fruta. La que se come. No se siente el ánimo, ¿eh? Como que no, como que está bien. ¿Me la puedo comer? Muchísimas gracias a la Secretaría de Santiago de Naya por invitarnos a esta muestra gastronómica, a este festival gastronómico, o a 22 para ser precisos. Muchísimas gracias. A la Secretaría de Cultura que también nos hizo la invitación. Gracias, ¿eh? ¿Usted qué trajo aquí, jefa? Agua de nopal. Agua de nopal. Ah, caray, a ver, platíqueme esa, ¿cómo la prepara? Pues, nada más limpio los nopales, así, de tamaño. Ajá. O más grandecitos. Ajá. Limpié cinco, y los limpié y ya los lavé, y ya los limpié con un pedazo de pepita y con limón. Ok, ok, ok. ¿Azúcar? ¿Y este qué es horchata? Este no, es agua de avena. ¿Esa es de avena? Es agua de avena. ¿La avena la remoja? Sí, sí, primero los remojos con el agua y con la canela. Ajá. Con la canela y le compro la lechera, le echo y lo preparo. Ok, ok, ok. ¿De dónde son ustedes de aquí, de Santiago? De Yolotepec. De Yolotepec, que pertenece a Santiago, ¿no? Sí. Ok. A ver si me da un toque. Si me da un toquecito, sí, cómo no. Vamos a probar la ruta de avena. Muy fresca. Vamos a entrar aquí a la parte de la preparación de pulques y curados. Ya saben que yo soy bien pulquero, entonces, aquí, miren, trajeron hasta la chermita. ¿De qué trajeron? De nuez. De nuez. ¿Y natural o puro curado? De un toquecito. ¿De dónde son ustedes? González Ortega, ¿pertenece aquí a Santiago? Ok. Y aquí cultivan el maguey y esto. Palma. Del palma. Ah, mira. Ok, ok, ok. Pero este, ¿de qué dijiste que es? De nuez. De nuez. Sí, o sea, aquí está la nuez. ¿No? ¿Me regalas una prueba? Sí, sí te la... Sí te la acepto. Vamos a probar este cusadito. Puedan interpretar este tipo de canciones. A continuación. Ahora le van, ¿verdad? De canciones de mis infantes. A ver. Así que se ve. Ah, gracias. 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 No, 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 no tiene que dejar nada. Ya va. No, no. Muy bueno, ¿eh? La verdad es que una cusada. La verdad es que sí. Acá nos hizo el favor el jefe de tomar la cámara y grabarlo. Regálame de este porco. Cusada, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? ¿De dónde es usted? De La Palma. De La Palma. De San Salvador. Órale, órale. A ver, el equipo acá nos va a dar una chomita para, para probar. Y tiene usted tinacales o nada más produce para usted. Yo nomás lo he hecho, nomás para mí. Porque es dos maguiles, carrasco. Dos maguiles nada más. Sí, sí, sí. Ahí está bueno. Vamos a probar este natural. Sí, es natural. Sí, es natural. Está muy rico. Sí. Pero se siente, este se siente que trae mucho alcohol, ¿no? No. ¿No? ¿Verdad? Se siente, ¿eh? Se siente. No, este es maguey a la olla nomás. Ah, órale. Sí. El maguey a la olla. Porque son maguey hay de gas. Sí, ¿verdad? Son magueyes macizos. Ok. ¿Cuánto tiempo dura una vez que empieza a producir el maguey? ¿Cuánto tiempo se le puede raspar? El gaspo depende de la raspada. Si le cala a uno la mano, raspa hasta cinco meses. Si no, cuatro meses. Ok. ¿Cuántos años tiene usted, jefe? 83. ¿83? Sí, gracias. ¿Y ya ganamos o no? Claro que sí. ¿O vamos a ganar? Vamos a ganar, ¿no? Claro que sí. Venga, vámonos. Gracias, ¿eh? Sí, gracias. Gracias. Acá ya andan muy tranquilos, ¿no? Estamos a ver también. Órale. Ya se sienten que ganaron. No, ya. No gano, pero como me divierto. Ahora aquí, mero, mira. Ándale. Pero ahí. Ándale, mero. Tu piñita. Órale. Con eso vas a llegar bien alegre, ahora sí. Sí, a ver esa lucita, a ver. Ya se va a pasar al viento ahorita. En la plaza. Órale. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel. ¿De dónde son? De Taxtá. ¿Cómo? De Taxtá. Taxtá. Para mí es Nopal. Ok. Nopal viejo. ¿Y esto pertenece aquí a Santiago? Sí, a... A Topal. A Topal. El sitio está cerca de aquí. A los 15, 20 minutos. Sí. Vamos a ver qué tal. Salud. Vámonos. Vamos a quedar de Salud. 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 Que agarren este... A continuación, interponemos una canción de rock. Así que... Está chivón, eh. Sí. Mala, amigo. Fíjate que yo soy bien puñero. Hola, hola, hola. ¿Qué es lo que nos va a representar? ¿Qué es lo que nos va a representar? Ah, sí. De Iron Man. Traía de... Con Mora. Ajá. De escamole. Flor de... Garambullo. De guarambullo. Guayama. Ay, guayama. Vamos acá con Itzel y... Diana. ¿Cómo? Diana. Llega. 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 Ok. Con Itzel y llega. Me acaban de dar ahorita un pulque que se rifó. Es un curado de aguacate. ¿No? Está riquísimo, cabrón. Es una maravilla, eh. Y acá de este lado también me dicen que vamos a probar ahorita un pulque de... Este es de plátano. De plátano. Y acá tenemos otro de... No es con escamoles. No es con escamoles. Ahora vamos a probarlo. Los premios que se ganan aquí los pone gobierno y otra parte se arma una cooperativa. Entonces se les dan muchas veces, ya sea desde vajillas, ollas, satenes, Esos son algunos de los premios que se otorgan aquí dentro de la feria. Pero bueno, vamos a seguir dando la vuelta. La realidad es que me la he pasado muy bien. La gente me ha acogido fantástico. Entonces todo está súper, súper bien. Vamos a echar acá un jocolito y un tamalito de la huasteca hidalguense. Este tamalito que me voy a echar acá es un tamalito de picadillo. Pues vamos a probar este. Ya probé hace rato uno que no los grabé. La verdad es que soy bien envidioso. Pero este que probé hace ratito fue de carne deshebrada y este es de picadillo. Puta, es una chulada. Una chulada realmente. Miren, envidienme. Pásame un plato. Pásame un plato. Me gustó mejor el primero. Pero el primero traía carne deshebrada y aparte también traía unas pasas. Entonces le daba ese toque dulce pues. Venga. No, 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 no. No, 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 no. Esto me estaba dando miedo, ¿eh? Ya pico nada más con ese pedacito ya. Cien pesos un taquito de dos chambangas de tij smart. No son a los demás de marnat. Realmente lo caro de esto no hace el animal sino a los gerraков. Porque como son animales como tejidos. y no lo podemos vender así como cualquier cosa aquí lo caro realmente es el termito un termito de ardilla está por animal ¿cuánto? creo que nos lo tienen en 500 pesos por animal es algo muy exuberante hay una ardilla que tiene que traer un termito de ardilla traes otro termito y el zorrillo igual esas cabezas dicen que son de zorrillo esta, esta es el zorra ah zorra zorra y zorrillo y tu solo animal es chiquito cuando quieres carne, carne pues de jabalí pero ese jabalí de donde viene? ¿cuál es el jabalí? y en donde se ve el jabalí donde nace? ah verdad aquí lo encuentro en la montaña esta es una tierna de ardilla la que nos vamos a comer vamos a probarla vamos a probarla mira como un bueno que no es que sale la señora sale la ardilla a ver ahí esta eh chiamita vamos a comerla ah no 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 Está muy buena Está buena Acá tenemos las costillas Vamos a probarlas La consistencia es un poquito Más chiclosa Pero la realidad es que es muy similar a la barbacoa No cambia mucho el sabor El sabor no cambia mucho Ya lo probé, aquí está la piernita Ya la terminamos y con esto vamos a acabar el video Chicos, venga Chicos, suscríbanse